Tras décadas de restricciones para poder viajar fuera de su país, los cubanos podrán hacerlo a partir del año que viene solo con su pasaporte y el visado correspondiente. Y es que el gobierno de Raúl Castro ha aprobado finalmente la esperada reforma migratoria que elimina el criticado permiso de salida. También flexibilizará los movimientos de los cubanos que viven en la isla y aquellos que emigraron. En un país donde la inmigración ha dividido a muchas familias y donde muchos sueñan con viajar, la noticia ha supuesto una alegría. Pero hay que tener en cuenta que esta reforma migratoria presenta todavía algunas limitaciones. El gobierno, por ejemplo, puede denegar pasaportes por razones de interés público, defensa o seguridad nacional. Además, se mantienen las restricciones sobre profesionales considerados vitales para el país. Se trata de médicos, científicos o deportistas de alto rendimiento. El gobierno de la isla quiere evitar el robo de los cerebros que ha creado la revolución y por eso estos profesionales deberán tener una autorización especial si quieren salir de su país. Soledad Álvarez, La Habana, Agencia F.